Es hora de los desafíos de la semana 1 de Fortnite En este video vamos a repasar estos desafíos de la semana 1 de Fortnite Que lógicamente van a ser mucho más diferentes que los anteriores pases de batalla Ya estamos acá en el juego y logramos ver que tenemos en la primera semana desbloqueados para realizar 4 desafíos Los primeros son estos de El Escuadrón Bruto El primer desafío es eliminaciones a menos de 5 metros de distancia ¿Vale? ¿Qué quiere decir esto? Que tenemos que matar a dos personas con una escopeta o un subfusil o incluso un arma, un fusil de asalto, una R Pero a corta distancia, ¿listo? Para esto pues obviamente recomiendo las escopetas o los subfusiles Para estos desafíos solamente tienen 5 días, 14 horas y 29 minutos como lo muestra acá El siguiente desafío se llama pase de batalla viaje por carretera Supongo que esto es como trayendo a colación todas las temporadas que han habido de Fortnite Y van a ser pues como si fuese una mini temporada Y se trae a la temática de esa temporada ¿Listo? Entonces aquí nos dice que hay que visitar una hamburguesa pintada por Deriva Que pues ya sabemos donde está Un dinosaurio y una estatua de cabeza de piedra ¿Listo? Así que vamos a ir haciendo ese desafío Mientras que continuamos con este video Bueno, les voy a indicar las ubicaciones de estos 3 objetos que están en el mapa de Fortnite ¿Listo? Bueno gente Y pues vamos a ver que los dinosaurios los vamos a encontrar exactamente en esta zona del mapa de Fortnite En la zona del desierto La cabeza de piedra la vamos a encontrar aquí Y la hamburguesa la vamos a encontrar en este lugar Hola parceros nos encontramos aquí en donde está la ubicación de los dinosaurios Vamos hacia la siguiente ubicación que es la cabeza de piedra Muy bien parceros y aquí pues vemos la ubicación de donde se encuentra la cabeza de piedra Yo ya había estado aquí así que no me la va a marcar Pero vamos con la siguiente que va siendo la hamburguesa Que pues todos sabemos que se encuentra cerca de Parque Placentero Y pues vamos para allá Vale parcerillos y aquí estamos ya pues en la hamburguesa Que lógicamente yo creo que todos ya la conocían Completamos el desafío de viaje por carretera Y vamos con el siguiente desafío Siguiente desafío Pase de batalla Inflinge daño a enemigos a lomos de un vehículo Bueno lo hacen pues también ustedes utilizando el bruto Supongo que es el único vehículo en el que podemos hacer daño O disparándole a gente sobre un snow De esa manera podemos hacer daño utilizando el vehículo Destruye señales de stop con el traje de catalizadora Entonces para este necesitamos lógicamente nuestro traje de catalizadora Que es el que tenemos actualmente puesto Entramos a una partida y vamos a ir a buscar todas las señales de stop Les voy a mostrar la ubicación de las señales de stop para que ustedes no se pierdan Bien parceros y al primer lugar al que ustedes deben ir para conseguir muchas señales de stop bastante rápido Es parque placentero En todo el territorio de parque placentero podemos encontrar tres señales de stop Parceros y quiero que me dejen en los comentarios que les parece mi nuevo overlay Y el mando en la pantalla Si les gusta como quedó Lo hice personalmente yo Espero que pues les esté gustando mucho Y me lo dejan en los comentarios si les gusta O si prefieren que no lo ponga Listo Si prefieren que no lo ponga Déjenmelo en los comentarios Perfecto estamos ya Aquí en parque placentero Miren como podemos ver Allá vemos una señal de stop Y allá Vemos otra señal de stop Para el otro lado Deben haber otras Debe haber otra o otras Allá hay otra señal de stop Aquí en parque placentero hay muchas De hecho me acabo de pasar una Voy a destruirla rápido antes de que me la quiten Hay que destruir 10 Yo pensé que solo habían 3 Yo tenía contabilizadas 3 acá Debe ser que cuando vine a contarlas Alguien si ve Ya como aquel parcero me acaba de robar una Allá al fondo tenemos otra Llevamos 2 Perfecto Seguimos Tenemos otra Y aquí detrás tenemos otra Habían muchas Vean Y allá hay otra Le pasé por el lado y no la vi 4 o 5 Ven llevamos 5 acá O es que respawnean nuevamente No lo sé No lo sé Vale pues vamos para la siguiente Ubicación Muy bien parceros La siguiente ubicación Va a ser Centro comercial Colosal Nos lanzamos directamente Hacia allá Porque ahí vamos a encontrar También varias señales La verdad no recuerdo Cuántas Pero vamos a encontrar Varias Vamos a ver si alcanzamos A pillarlas Más posibles Para completar yo el desafío Y de igual manera pues Iremos a los demás lugares Donde hay más Para que ustedes sepan En donde hay Y las puedan tomar fácilmente Bueno parceros Como podemos ver Aquí en Ciudad Comercio Ya podemos encontrar Una En esta ubicación Vale Aquí hay otra Aquí hay otra Aquí hay otra Para la parte de atrás De las casas Perfecto Pues solamente Podemos encontrar Dos Yo sabía que habían Varias Pero no recordaba Bien cuántas Vamos con la siguiente Ubicación Muy bien parceros Y la siguiente ubicación Es supremamente fácil Señorío De la sal Así que vamos Directamente hacia allá Que allá vamos a encontrar También Unas cuantas Muy bien parceros Y aquí podemos encontrar Una Señal de stop La destruimos Llevamos Ocho Estos señales De stop Dos Llevamos Nueve Y nos hace falta Solo una Muy bien parceros Y la siguiente ubicación A la que vamos a ir Es Oasis Sustentoso Y allí vamos a encontrar Varias señales De stop Las cuales ustedes Pueden utilizar Para completar Este desafío Como ven Pues aquí adelante Ya tenemos la primera Ojalá el robot Que está allá al fondo No me vaya a matar Para poderla Romper Completar el desafío Gente también tengo Preparado un tutorial De como Reventar muy fácil Un bruto Listo Tengo un tutorial Espectacular Por si ustedes No están tan conformes Con los brutos Suscríbanse a este canal Y lo tendrán Para mañana Listo Un tutorial espectacular De como Se destruye fácil En 5 segundos Un bruto Un robot De estos gigantes Que metieron Muy bien parceros Vamos con el siguiente Desafío De viaje De carretera Y dice Inflinque daños En el lomo De un vehículo Utiliza una tirolina En varias partidas Pues bueno Eso es muy sencillo Pues utilizamos En una partida O sea en tres partidas Una tirolina Para que nos cuente Registra un cofre En ubicaciones Diferentes Pues eso también Se hace Yendo a hacer Los desafíos Voy a ir haciéndolos Para ir desbloqueando Los siguientes dos A propósito Bueno Vayan haciendo También estos desafíos Vayan haciendo Estos desafíos En partidas De refriega ¿Por qué? Porque Refriega magistral Es otra semana De desafíos En la cual Pues dice Juega partidas De refriega De equipos Con una eliminación Como mínimo Pues ahí Ustedes van haciendo Los desafíos Y van jugando Haciendo los desafíos En refriega Y van consiguiendo Estos otros desafíos Gana una partida De refriega De equipos Tienen que jugar Tres partidas Y ganarlas Y ayuda a tus compañeros De equipo A conseguir eliminaciones De refriega De equipos Pues lógicamente Entre varios Pues hacen kills Y se ayudan Preferiblemente Háganlo con un amigo Que les ayude a ustedes A hacer todos estos desafíos De cualquier manera Se puede utilizar También la asistencia De grupo Para hacer Todos estos desafíos Así que Utilicen la asistencia De grupo Para ir haciendo Todos los desafíos Estos desafíos No los voy a explicar Porque los voy a ir haciendo A medida que Pues voy haciendo Los demás desafíos Y van a quedar Todos registrados ¿Listo? Para el siguiente desafío Dice Utiliza una tirolina En distintas partidas Pues bueno Vamos a Buscar A caer Donde hay una Tirolina Y vamos a También A intentar Agarrar Uno de los brutos Para conseguir Esto El desafío De daño Con estos ¿Listo? Bueno Por aquí hay bastantes Tirolinas Así que me lanzo Por acá Hay tres Tirolinas Cuatro Lanzarme Directamente Hacia esta Para que me lleve Así Muy bien Ahí tenemos Un snowboard También nos sirve Para Para el desafío De Hacer daño A lomos De un vehículo Cabe resaltar Que para ir Desbloqueando Los demás desafíos Tienen que ir Completando Los anteriores ¿Ok? El fuego Les va desbloqueando De una vez Los desafíos Y ustedes Los van haciendo Y tengo mucha suerte Porque me acaba De encontrar Una llama Vale Y vamos Haciendo El daño Si ven Que En un snow Si sirve Vale Ya tenemos A uno Tenemos a uno Vale Matamos A otro Ya completamos El desafío Hacer daño Desafío Bueno Una vez Completados Algunos desafíos Pues se van Desbloqueando Otros Como podemos ver Entonces Construye Estructuras Con el traje Señor X En refriega Equipos Entonces Obviamente Nos tenemos Que poner El traje Del señor X Que es Este Que es el Nuevo De la nueva Temporada Y jugar Refriega Equipos También tenemos Otro desafío Que se desbloqueó Porque hicimos El de recoger Cofres El de abrir Cofres Se desbloqueó Entonces Dice Utiliza una Tirolina Hace falta Dos Visita al Buffer Apacible Y aterrizar Afortunado En la misma Partida Y consigue Trucos Con un vehículo O sea Puntos por Trucos En un vehículo Listo Entonces Hay que buscar Un snow Y hacer trucos Listo Y esto Ya serían Los de viaje Por carretera Y vamos A completarlos Vale Vamos a bajar Por aquí Porque por aquí Creo que aquí En estos En estos carritos De acá Hay snows Entonces vamos a bajar ahí Que es lo principal Que tenemos que agarrar En esta partida Para completar La gran mayoría De los desafíos Hay que hacer trucos Con el snow Hay que Bueno De paso Nos cogemos La escopetilla Vamos a ir Aterrizar Afortunado Que queda Así allá Bueno A ver Vamos Vamos a ir Consiguiendo puntos Con esto Así Creo que Eso sería Todo Para ese desafío Listo 200.000 Puntos Bueno Con esto También vamos A desplazarnos Más rápido Para llegar A los lugares Porque tenemos Que ir De aquí Hasta aquí Paz Hay que ganarle A la zona Para poder hacer Rápido Este desafío Listo Visita Albufera Pasible Pues ya Ya la Visitamos Ahora Corriendo Rápido Hacia Este Albufera Pasible Lático Dioletal Este Aterrizar Afortunado Y albufera Pasible Es que me vuelvo Una Magüe Venga Acaban de meter Un parche En el juego Y Parche Los servidores Están yendo Super bien El juego Está super fluido No me da Fuegones De FPS De nada Como que Le metieron Sus arreglitos Parceros Rápido 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 Vuela Vuela Rápido Vuela Rápido Estoy a una bala Uff Eso está muy lejos Vale Completamos Ese desafío Construye Construye Estructuras Con el traje De señor X En refriega Equipos Que es una Estructura Para fortnite Que es una Estructura Gente pues Solamente Nos hace falta Infligir 500 De daño Ganar Una partida Y Eliminar 5 Enemigos A 5 Metros De distancia Y El siguiente Desafío Y ya Lo vamos a hacer En la siguiente Partida 2 10 7 X 4 2 1 2 1 1 2 1 2 3 2 4 3 y como pueden ver pues nos dan la recompensa en los picos estos y demás también nos dan pues estos picos que vienen en conjunto con el señor x nos dan una skin del señor x de color rojo y la mochila del señor x la experiencia y más cosas estrellas del pase batalla y demás nos hacen falta solamente buscar entre entregas de suministros en refriega equipos 5 entrega de suministros así que vamos a hacerlos en la siguiente partida qué burpees de burpees burpees pues solamente nos vamos a lanzar a donde caigan las entregas de suministro y ya estaría así que vamos a esperar a ver aquí con el ala delta abierta a donde caen los primeros drops son 5 entonces va a tomar tiempo